¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Evelyn Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El video que están a punto de ver fue un vlog grabado el 17 de diciembre del 2020, que fue un día antes de salir de vacaciones de Navidad. Así que bueno, me levanté súper temprano para tomar mis clases. Aquí estoy tomando agua porque procuro hacerlo mucho al día. Y me puse a checar mis redes sociales, mensajes, sus mensajes de Instagram y esas cosas. Hasta que por fin decidí levantarme. Tenía demasiada flojera, así que aquí estoy estirándome normal y casual, ya saben. Después me levanté y fui al baño para hacer como mi rutina de mañana, que en realidad solo es lavarme los dientes. Y aquí estoy yo peleando con la pasta porque no le salía nada literal. Pero ya saben, lávense los dientes porque tienen que hacerlo, ¿ok? Después entré a mi primera clase, que era de biología. Que bueno, como era la última clase, se acabó muy rápido porque solo nos dieron las calificaciones. Así que decidí volver a dormirme otro rato. Que quién no hace eso entre clases, la verdad. Después me tuve que levantar para mi siguiente clase. Que bueno, ok. Quiero que vean, por favor, mi cara de ganas de vivir. O sea, de verdad, cero. Y ya, me metí a mi clase, que también solo era como para darnos calificaciones. Así que aquí estoy cuando me dijeron mi calificación. De verdad, qué emoción. Mientras estaba en clase me llegó un paquetito que la verdad no me aguanté las ganas de abrirlo y también se los quería enseñar. Y bueno, la verdad traía un buen de cosas súper cool. Traía unas scrunchies súper lindas. Unos gorritos tipo bucket hat súper cool que me encantaron. También esto que era una liga como scrunchie pero muy grande. Unos collarcitos. Y una bolsita llena de brillos labiales que de verdad me encantó. Estoy enamorada. No sabía qué hacer y me puse a hacer unas fotitos en mi computadora. Que por cierto, denle like si les gustaría que hiciera un tutorial. Porque me lo han pedido bastante. Que son como tipo polaroids pero pues falsas. En una clase pusieron una película de navidad. Así que aquí estoy yo viéndola. La verdad estaba muy cool. No sé si la conozcan pero está chida. Emily ya vino a molestarme como siempre en la mañana. Se estaba tardando en ver. Ok, vienen por agua. Porque ya saben, fit. Nunca en fit. Pues aproveché. Bueno, se era en el cuarto de Emily para molestarla. Ella está en clase. ¿Hufflepuff? Me estoy comiendo un hot cake en un plato de rosita fresita. Y ¡ah! Está caliente. Arroz con leche aquí en el arbolito. Chequen, estuve de qué un buen de rato intentando pasar estas a mi celular y apenas pude. Pero ya acabé las polaroids. Y ahorita otra vez tengo clases. Les quiero enseñar el arbolito. Vean cómo va. Ya tiene un buen de regalos. Acá hay más. Y acá hay unas cajas que van a hacer para forrar más. Este es mi favorito. Oigan, pues tuve recreo y la clase después del recreo no me la dieron. Me la cancelaron. Entonces pues prácticamente no hice nada. Ese tiempo lo perdí. Tardé un buen mandando esas polaroids. Pero ya quedaron listas. Y ahorita tengo otra vez una clase donde estábamos viendo la película para continuarla viendo. Mientras tendré ahora sí mi cama porque no la he tendido. Y también acomodaré poquito mi cuarto. Pues me voy a cambiar. Ahora sí por fin ya voy a quitar mi pijama calientita. Que por cierto está muy cómoda y es de unicornios. Vean. Los unicornios existen. Pero bueno, vamos a ver qué me pongo. Esto sí es últimamente. Ha estado haciendo fríecito porque pues ya es casi invierno. Estoy viendo la película en la clase. Vean. Es la del expreso polar. Está cool. La acabo de ver, pero ahorita la estoy volviendo a ver porque pues la pusieron en la clase. Ok, les decía que está siendo frío. Así que bueno, tengo muy pocas blusas de manga larga. En realidad están todas desacomodadas. Y bueno, en este cajón. Según los outfits listos, pero está todo desordenado. Y aparte creo que puse ropa muy de calor. Es muy primaveral. No sé si ponerme esto. Bueno, es una playera de manga larga abajo negra. Y está arriba. O más bien está de manga corta. Pero pues me va a dar más frío. Pero me voy a poner un suéter. No sé. Y este pantalón. Tiene un chorro tan lindo. Perfume. Últimamente estas ligas han sido mi salvación. Porque siempre me hago de que unas trencitas aquí. Y pues como no tengo ligas así, estas, si recuerdan, eran para hacer estas pulseras. No sé si se acuerdan de estas. Son una antigüedad. Y pues me voy a hacer una trencita. Y luego me voy a maquillar poquito. Primero mi cremita. ¡Ay, me quiere demasiado! Y últimamente me he puesto una tinta esta en los cachetes. Y por último en llenarme las pestañas. Y ahora accesorios. Ocupo de organizar todos mis collares en un alajero o algo. Porque vean esto. Vean esto. Están todos enredados. Me pondré este de llavecitas y un candadito. Compré esta cosa súper random. Que es para que no tenga los codos secos. Huele rico. Bueno, al final este es el outfit completo. De zapatos me puse estos tenis. Y me llevaré esta chamarra. Porque como es de manera corta la blusa, pues me va a dar frío y así. No se ve petitoso aquí en la cámara. Pero... ¡Cállate! Oigan, pues ya comí. Y ahorita son como las 3 de la tarde más o menos. Y les quería enseñar. Vean, yo decoré aquí el arbolito. Y esto. Lo pegué a lo loco, pero bueno, se ve cool. Y bueno, pues ahí está medio decoradillo de Navidad, ¿verdad? Quería hacer el nacimiento porque vean. Este es lo que pusieron de nacimiento. O sea, no lo han armado bien. Pero yo lo quiero hacer. Porque no sé, tengo ganas de hacerlo. Porque en mi casa no ponemos nacimiento, entonces... Y Emily me compró estas galletas. Gracias, Emily. Te quiero. Oigan, me llegaron estos dos paquetes. Bueno, este paquete. Y este paquete. Y me los traje aquí con mi abuelita porque no los alcancé a abrir en mi casa. Así que pues vamos a ver qué tienen. No quiero romper la caja, pero... Está como bien rara. Le dije, I like you. Y me dijo que tenga boyfriend. ¿Qué rayos? No recuerdo haber pedido esto. Es un pants café. Y viene con esto. Y ahora este que es el más delgadito. Ah, ese que es. Pero eso no se los puedo enseñar aquí. Antes siempre que salía me traía a mango a mi pulpito. Pero ahora ya se me olvida siempre. O sea, siempre se me olvida traérmelo. Soy una mala madre. Vean, ahí está Emily. Y ahí estoy yo. Ay, no enfoca. Ahí estoy yo, chiquita. Ya es súper tarde. No se ve nada. No. No quiere que la grabe. Hay un chorro de gente. Vean esto. Oh my God. Y eso que es bien tarde. Creí que ya iba a estar hasta cerrado. Estamos buscando el regalo para el intercambio. Pues aquí andamos a ver qué encontramos. Porque no sé qué comprar. Me da un buen de pena grabar. Ay, chile. La gente siento que se me quedó bien, se me quedó muy raro. Pero ya llevamos algo. Vamos bien. Pero ya casi cierran. Así que a meterle nitro. Ya compramos, pero ya cerraron. Entonces ya no vamos a alcanzar a comprar las demás cosas. Vamos a tener que volver a venir. Y si la ven caminando por ahí, me pensarán que ella es feliz. Pero pregúntale y te voy a decir que no es así. No, no, no. No hay quien compare a mi nena. No, 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 no. El pasito no. Ok. Si no está la maestra de arte. Bueno. Ok, ya nos vamos. Y pues nada. ¡Holi! Oigan, llegué a mi casa. El día se pasó súper, súper, súper rápido. Porque creo que estuve demasiado tiempo en la casa de mi abuelita. Pero es que está oscureciendo muy temprano. Esto ya no es vida. No puedo, no puedo, no puedo. Me llegó otro paquete. Así que vamos a abrirlo. Voy a empezar a forrar los regalos que compré. Quería imprimir mis Polaroids para de una vez pegarlas. Pero pues ya no alcancé la imprenta abierta por razones claras. Y también quería organizar... Es que me llegó un alajero. Y quería organizar de que collares y así. Así que pues a ver qué hago ahorita. Todavía son las... Son las 10 apenas. Es temprano. Es hora de forrar regalos. ¡Hola! Oigan, ya es súper tarde. Es como la una. Exactamente, es la una de la mañana, imagínense. Hoy fue un día... Más o menos estuvo chido, estuvo cool. Y también me cansé un poco. Así que pues ahora toca descansar. Ahorita terminé de forrar los regalos. Y me voy a poner ahora sí ya mi pijama para ya casi acostarme. Ojo, dije casi. Voy a hacer una súper, súper, súper transición. Ay, se ve bien del asco aquí. Bueno, no importa. Una, dos y... Espera, se está cayendo mi teléfono, mamita. Una, dos y... Creo que valió la transición. Bueno, vean la pijama lista. Me encanta de verdad mi pijama. Es lo más cool de este mundo. Les cuento que me mandaron esta güeya que ni siquiera sé cómo se usa. Pero según es para blanquear los dientes. Si los tienes así, te los deja de que así. Y pues lo quiero intentar porque... Porque pues sí, ¿verdad? Pero no sé cómo se utiliza. Les cuento que de verdad estoy harta, pero harta de mi cabello. O sea, ya no lo aguanto así. Quiero hacerme lo que sea, pero quiero hacerme algo. Estaba pensando en pintármelo como más claro, como más güero. Pero no sé, la verdad sí me da un buen de miedo. Aparte de que me van a pegar si lo hago. Ups. Y aparte no sé, no me gusta cómo se me vea largo. No me gusta el cabello ya largo. Me lo voy a cortar. Digan lo que digan. No me importa su opinión. Me voy a cortar. No se crean, se aceptan críticas. No, no se aceptan críticas. Se aceptan sugerencias de qué hacerme en el cabello en los comentarios. Así que... Van. La luz se ve del asco. Ni parece que soy youtuber. Ahora llega el... ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama? Ah, mi rutina de noche, pero mi rutina de noche muy resumida. No se me vaya a acabar la pasta de tan poquita que le pongo, ¿eh? Bestia, se me olvidó grabar, pero ya me desmaquillé mis pestañas con esto. Y pues ya, ahora sí. Mi rutina. Me duele el ojo horrible. Y fue el mal que yo hice. Vamos a apagar la luz ya. Ok, les presumiré mis calcetas de renito. Ay, bueno, esta parte de mi cuarto, o sea, esta hora más bien de mi cuarto me relaja demasiado porque vean las lucecitas. Tampoco les había enseñado mi pino. Vean, puse un mini pinito aquí en mi cuarto. Pues antes de dormir voy a dibujar un ratillo a ver qué sale ahí. Un lettering poderoso. Oye, pues también antes de dormir siempre, pero siempre veo como una película o algo. Pero ahorita, bueno, estaba viendo abajo con mi familia una película de Navidad. Y ahorita no sé qué ver. Estaba haciendo de que cada día de diciembre ver una película de Navidad. Pero como hace una semana me las acabé todas. Las de Netflix, las de Disney, las de Amazon. Todas, todas. Porque empecé a ver películas de Navidad como desde octubre. No hagan eso. Pues a ver, creo que esta es nueva. No la he visto. Así que vamos a verla, vamos a verla. A ver qué tal. Vean, mi pulgar se dobla como que hasta el fin del mundo, ¿saben? Bueno, pues buenas noches. Ya hablo bajito porque ya ahora sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Porque si YouTube te notifica cuando suba un nuevo video. Los amo muchísimo. Mi cuadro y yo les decimos adiós. Esperen, 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 esperen. Lo estaba aplastando. Mango y yo les decimos adiós.